Una superficie de este tamaño mide aproximadamente 40 x 15 centímetros Recuerden, esta es una idea, lo que yo les voy a trabajar es una idea de lo que podemos hacer Voy a trabajar con mi pieza de madera, MDF, trupán, lo que ustedes consigan Lo pueden hacer sobre una pieza de cerámica también, incluso sobre una pieza de vidrio Como les comenté hace rato las botellas o los frascos Una vez que mi superficie está libre de polvo o de cualquier impureza Voy a necesitar una textura, nosotros aquí en México conocemos una pasta, una pasta blanca Que se llama Gesso Esa pasta tiene una consistencia cremosa, normalmente viene en color blanco Y me va a dar una textura Es decir, me va a ayudar a crear un fondo sobre mi superficie Para eso voy a utilizar un stencil Un stencil de... tiene unos cuadritos simulando como unos tabiques Entonces voy a utilizar y me voy a ayudar de este stencil Precisamente para poder aplicar mi Gesso Y lo que voy a hacer es muy sencillo Lo voy a hacer sobre esta tablita que tengo aquí Y lo que tengo que hacer es colocar mi stencil Si no soy muy diestro para manejar los stencils todavía Puedo hacer uso de un pedacito de cinta azul Para que me ayude a sostener mi stencil y que no se mueva Eso es muy importante, que no se vaya a mover Si no me va a crear una forma muy irregular O me va a crear un efecto diferente o una figura diferente a la que yo quiero Entonces tomo un pedacito de cinta Lo coloco en cualquier parte en la que pueda quedarse fijo Mantenerse fijo Y entonces voy a utilizar una espátula Preferentemente que sea una espátula de metal Si no tienen de metal, una de plástico les va a funcionar también bastante bien Y voy a usar mi Gesso Ahorita les voy a mostrar la consistencia Este es el producto que les comento Este es el Gesso Como ustedes ven, tiene una consistencia cremosa Lo suficientemente espesa como para que no resbale de mi espátula Si yo hubiera puesto pintura, la pintura es mucho más ligera Y esa fácilmente va a escurrir En este caso, les repito El Gesso tiene cierta consistencia que va a permitir Que se mantenga firme donde yo lo coloque Es muy cremoso, es muy suave Les repito, esto ya tiene un pigmento en color blanco Hay algunos, al menos aquí en México Se empieza a utilizar uno ya en color negro Y se utiliza mucho principalmente para las técnicas De scrap, steampunk, mix media, etc En este caso yo lo voy a utilizar Así tal cual viene No le voy a agregar nada No lo voy a diluir con agua Tal cual lo saco del envase Así lo voy a utilizar Y lo único que voy a hacer es empezar A aplicarlo de manera muy suave Para cubrir toda mi superficie El volumen que me dé va a depender mucho De la cantidad que yo coloque Y esto es tan sencillo Como esto Simplemente voy colocando Voy extendiendo con mi espátula Sin hacer mucha presión Solamente la suficiente Para que me quede bien aplicado Sobre todo Toda la superficie de mi stencil Si es que quiero cubrirlo todo Si quiero trabajar nada más una parte Lo voy a aplicar obviamente Solamente en la parte donde yo quiero Que quede colocado mi producto Y vean que fácil se desliza Y que fácil es trabajarlo No se me hace bolas No se me atora la espátula Mi espátula corre de manera Muy muy suave Muy fácil Y así de sencillo es aplicar mi producto No tengo que batallar Absolutamente nada Vean que solamente voy Haciendo este movimiento con mi espátula Y me queda aplicado el GES No necesito que esto seque Para levantar mi stencil En el momento que yo termine Y estando mi producto fresco Yo en ese momento Puedo levantarlo Y así lo voy a hacer En algunas otras partes De mi superficie Sobre todo si es una superficie Larga como la que yo estoy trabajando Es muy importante Que este stencil Yo de manera inmediata Lo lave Lo puedo lavar bajo el chorro del agua Y con mis dedos hacer presión Para empezar a retirarlo No necesito utilizar Este Nada más De hecho ni siquiera Necesito utilizar jabón Con mis manos Simplemente empiezo a retirar el producto Porque le repito Todavía está fresco No se ha adherido A mi stencil Y esto me va a ayudar A que mis herramientas Y mi material de trabajo Se conserven bien Durante más tiempo Entonces este ahorita Lo voy a meter En un recipiente con agua Ya terminando la transmisión Me dará tiempo De lavarlo Pero repito Si es importante Que lo lavemos No lo dejemos nunca Con los productos Que estamos utilizando Y menos Si son texturas Si entonces Lo vamos a colocar Ahorita En agua Y mi espatula Pues simplemente La voy a limpiar Con una Con una toallita Y listo Queda limpia Ok Voy a tapar Mi gesso Para que no se seque Si yo Este producto Lo dejo Abierto Lo dejo a la interferie Se va a secar Y va a tomar La consistencia De una piedra Es importante Entonces Para que eso No suceda Que yo Lo pueda Que yo lo tape Que yo lo tape Para que se conserve Fresco Yo puedo utilizar Una pistola De calor Una secadora Para secar Mi gesso Esto no seca Al instante Si yo le pusiera El dedo En alguno De los cuadritos Va a quedar La marca De mi dedo Porque esto Está muy fresco Esto tengo Que dejarlo secar Si es a la interferie Aproximadamente 20-30 minutos O le repito Puedo utilizar Una pistola De calor Para que eso Me ayude Con el secado Una vez Que yo ya seque Mis piezas Voy a empezar Entonces A trabajar Con Las aplicaciones Que tengo De pasta Esto lo voy a hacer A un ladito Para que seque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!